¿Qué es el sector agroalimentario? El sector agrícola, el pesquero pero también el turístico y estamos esperando a que lleguen no nada más ministros de medio ambiente y expertos de medio ambiente para poder discutir en esta COP13 sino que también nos puedan acompañar ministros y expertos de estos cuatro sectores. Entonces creo que va a ser una COP muy interesante donde además de poder tomar acuerdos vamos a poder firmar también, estamos proponiendo una alianza para la biodiversidad del planeta en donde todos los países que acudamos a Cancún podamos también comprometernos a compromisos adicionales para poder conservar la biodiversidad. Porque al igual que en cambio climático los compromisos que se han venido haciendo a pesar de que hemos ido avanzando no son los suficientes para poder conservar nuestra biodiversidad de manera adecuada y por eso tenemos que dar más. Entonces estamos listos para Cancún, estamos seguros que va a ser un gran evento y los esperamos a todos por allá. Bueno, porque muchas veces los desarrollos turísticos pueden ser una amenaza para diferentes ecosistemas y es importante que se empiecen a tomar conceptos de biodiversidad dentro del sector turístico. ¿Qué puede aportar el sector turístico para no afectar y conservar a largo plazo la biodiversidad? Es algo que nunca se había considerado y que es importante verlo porque por lo menos en México y en otros países megadiversos sí ejerce una presión y sí podría ser un factor fundamental sobre todo de cómo poder llevar beneficios a las comunidades donde existe esta gran biodiversidad para que se puedan aprovechar de manera sustentable estos recursos y que también pueda generar bienestar para los habitantes. Pues uno de los mecanismos más eficaces para combatir el cambio climático es conservar los bosques. México, el 70% de nuestro territorio tiene vocación forestal y por eso el cuidado de los bosques es muy importante si queremos cumplir con nuestros objetivos. Hemos avanzado en el combate a la tala ilegal que sin duda hoy por hoy es la peor amenaza a la que se enfrentan nuestros bosques. Hemos reducido la tasa de deforestación por este concepto pasando de 380 mil hectáreas que perdíamos año con año en los años 90 a menos de 92 mil en el 2015. Hemos creado una gendarmería ambiental que es un cuerpo de la policía específicamente para proteger zonas de prioridad ambiental donde van a vivir de manera permanente estos efectivos y será un mecanismo preventivo para poder evitar la tala ilegal. Los incendios forestales que es otra de las principales amenazas a las que nos estamos enfrentando también hemos sido muy exitosos en combatirlos. Hemos reducido la superficie de bosques afectados en el 56% si nos comparamos con hace apenas tres años y la razón de cómo lo hemos logrado es porque tenemos centros regionales de combate a incendio donde capacitamos a nuestros brigadistas, donde tenemos brigadas especiales que podemos desplazar por las regiones del país pero también hemos incrementado casi cuatro veces el número de combatientes de incendios forestales y esto nos ha llevado a estas tasas de reducción. Y otra cosa que queremos hacer es involucrar a quienes viven en nuestros bosques para que puedan aprovecharlos y puedan cuidarlos de manera sustentable y esto también nos va a llevar a este camino del acero deforestación en donde hemos estado dando pasos muy importantes en los últimos tres años y que estamos seguros que llegaremos a este objetivo. Gracias por ver el video.